¡Arriba! ¡Arriba! Venimos con el samba enredo entonces con el show de Coen Botá Se va poniendo lindo el corso eh Estoy filmando gurise, muy buena pasada eh Ya vamos a entrar la tercera noche vamos a entrar Hasta ahora vamos a darle la silva, te mostramos la puntita ¡Arriba! 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 El piso de las suegras de Arena y esta noche Acompañando a la belleza no ha sido del carnaval para la cúpota Jugando a Pineda y está en la venida Y la belleza que viene por dentro de esta noche Ahora nos vemos después Vamos a ver Y se va pasando, se va pasando a la cúpula de esta noche Rechaz de esta batería 2018 Y suena mi tirón, Jorgito Suena la pera, tu amante de Pineda y Suena, 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 suena Y suena, 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 suena Un, dos, tres, y ahora sigue Y se viene, se viene, se viene Y ahora perdido por eso acompañando esta noche Se violamos la vida Como siempre acá con la cámara distruta Vamos a hacer el reportaje a la armonía de Ponapurahey ¿Cómo está este año para presentarte? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por volver Nos vemos en la colección Buenas noches Bueno, nos vemos en la mañana Dale, dale ¿Bien? Acepta, loco Aguante Buenas noches por losalayas Para vivir Un mejor alimentador del mundo para vivir No tiene precio 난 estamos Claro que sí Han cometido el necesario Que alegría y obliguridad Para la organización ¡Coen votar! ¡Coen votar! ¡Coen votar! ¡Alma Guerrero de 2018! ¡Y los sacó el palomón de Pineda y la veneza máxima! ¡Aquí estamos dando a Pineda y señores! ¡Ya lo podemos ver! ¡Ahí está la veneza! ¡Aquí estamos dando a Pineda y la veneza 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 a ¡Empresa sin peñen de orilla! ¡Presa sin peñen de orilla! ¡Historia o alto de orilla! ¡Empresa a los aires! ¡Un antes único a recado de orilla! ¡Empresa a los niños! ¡Empresa a los niños! ¡Acompañamos la preciera! ¡Miradón y enganche! ¡Aprende están los niños! ¡Miradón y enganche! ¡Esto de la edad! ¡Esto de la edad! ¡Esto de la edad! ¡Abranón y enganche! ¡Abra la edad! ¡Nezarnos con los niños! ¡Abranón y enganche! ¡Esto de la edad! ¡Ésta de la edad! ¡Está de la edad! ¡Empresa a los niños! ¡Espresa a los niños! ¡Esto de la edad! ¡Peñé armoquidado! ¡Empresa a los niños! ¡Tá de la edad! ¡Gracias! 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 Este es mi amigo, este es mi compañero Este es mi compañero Mira como le queda la gorra ¿Viste? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que este es el agarrón peluquero de Boca ¡Gracias! 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 Bueno, para aprovechar ¡Gracias! 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 ¡Mi saphiré-la! ¡Fast Tito de Perú es tío! ¡Fast Tito de Perú, Pedrías ¡KChristopé... ¡Fast Tito de Perú, Pedrías! ¡Y Elma,aaaa! ¡Arriba! 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 ¡Cueco de la 2018! ¡Ey! 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 Y este show, y este show Acompañe a la brisa máxima Y a las reinas de la batería del cerrado final En esta noche única Y a primera de 2018 Haciendo el poder con la patria abrida Gracias a todo este pueblo A toda esta gente A los de los vecinos, bienvenidos Bienvenidos, supongo, y uno también nuevamente Es dichoso de estar aquí Compartiendo esta noche única de Carnaval A todo un país presente seguramente En noches inagregable Gracias por estar Gracias por venir a nuestro carnaval Aunque te critiquen, yo te amo ¡Ey! ¡Que vive el carnaval! ¡Susenia, señores! ¡Que vive el carnaval! ¡Ya, wey! ¡Que vive el carnaval! ¡Que vive el carnaval! ¡Señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigo!